Mami, mami, mueve, mueve, sin pena Mami, mami, mueve, mueve, sin pena Mami, mami, mueve mueve, sin pena Si me pena, ay te lo ven en el lado Me misma, ahora te lo ven son en mi becana Tres niños de campo, moras me corren Con la cocina, tú chicos, todos los nietos, todo es lo que estás desarrollando Nos estamos en la cita, que en los putos tenes Mami, te lo ponan, cuello a los caras Lo de wisely, lo teniendo en la bitches Lo de Julio, muy bien, también me llamamos Vamos a gozar, ponen un poco más Vamos a meterlo, nuestro bachá en su lado Suéltate el pelo, lo que hagas la vida Múvete sin pena y es el fin que domina Vamos a gozar, ponen un poco más Vamos a meterlo, nuestro bachá en su lado Múvete sin pena, mami, mami, mueve, mueve sin pena Múve tu pelo, mami, mami, mueve, mueve sin pena Múve sin pena, mami, mami, mueve, mueve sin pena Múve sin pena, mami, mami, mueve sin pena Múvete sin pena, mami, mueve sin pena Que se baila así, que baila sexy Este árbol, mi hermano que traemos Mú transgender, Didi, 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 Didi estar tomando los pemilas tan Múve sin pena, mami, mo give ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!